Cuando se trata de darle color al rostro no hay nada mejor que un buen labial y la línea de maquillaje Avon tiene los mejores. Hoy vamos a aprender cómo aplicarlos correctamente para lucir radiantes. Debemos encontrar un balance perfecto en los labios. Deben ir completamente bien delineados por eso es muy importante que utilicen un lápiz delineador para labios. Con él van a lograr que la forma sea perfecta. Una vez han terminado con el delineado de sus labios hay que difuminarlo. Para ello vamos a utilizar un aplicador de algodón. Cuando apliquemos el labial no se vea un contraste entre la línea que acabamos de diseñar y también vamos a lograr que sus labios se vean un poco más voluminosos. Ahora vamos a aplicar el color y se van a dar cuenta ustedes cómo solamente con la barra logramos esos labios de impacto que todas ustedes están buscando para una noche especial. Los tips necesarios cuando hablamos de labiales. Importantísimo los tips. El primer tip es el color que deben ustedes utilizar en la mañana. No lo olviden, brillos para la mañana. Para la tarde deben utilizar rosas y por supuesto los cafés para lograr unos labios mucho más definidos. En la noche utilicen siempre los rojos intensos y por supuesto los vinos y los cafés. Bien, pues esto era todo lo que teníamos para contarles en nuestra lección de hoy de brillos y labiales. Bueno, aquí veo que definitivamente sí, hay labiales para todos los gustos. Así que como yo, ustedes pueden solicitar sus productos preferidos de la línea de maquillaje Avon en el folleto de campaña 4 con una representante Avon o también llamar a la línea gratuita 018-094-1222. También está la página www.avon.com.co. Nuestra siguiente cápsula tiene que ver con